En conferencia de prensa, integrantes del Comité Estatal de Morena en Oaxaca exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en días pasados en el municipio de Iguala, Guerrero, ya que entre ellos se encuentran dos jóvenes oaxaqueños, los cuales por falta de recursos decidieron concluir sus estudios en la normal de Ayotzinapa. El otro asunto es que hacemos un llamado al gobernador del estado de Oaxaca para que les brinde todo el apoyo posible a los familiares de dos jóvenes oaxaqueños, que uno de ellos se encuentra gravemente herido y el otro está desaparecido, toda vez que su familia son personas de escasos recursos, razón por la que se trasladaron hasta allá a estudiar, para que por lo menos tengan los recursos necesarios para poder estar al pendiente de la suerte de sus familiares. Durante su participación, el secretario general de Morena, René Ricardes Limón, comentó que es necesario que la comunidad se solidarice con las familias de los afectados, luego de que estos son de escasos recursos y no cuentan con dinero suficiente para trasladarse al lugar. Ante ello, Ricardes Limón anunció movilizaciones masivas para exigirse haga justicia. El día 8 está convocada una gran movilización nacional, entonces nosotros le estamos pidiendo a los compañeros de Morena en todo el estado que en los lugares en donde se lleven a cabo estas movilizaciones nos sumemos. O sea, a Morena no le interesa, no es nuestro estilo ni nos cae encabezar, sino nosotros vamos a sumar este gran esfuerzo de los estudiantes mexicanos que están demandando la presentación de estos jóvenes y la solución a esta problemática. Finalmente, el integrante de Morena comentó que durante el desarrollo de la movilización no se realizarán actos vandálicos. Nosotros siempre hemos llamado a una movilización ordenada, pacífica, firme en lo que se exige, pero no vemos que vaya ligado el protestar con dañar a terceros a sus intereses. Quienes hacen esto, pues definitivamente lo hacen con otros fines y el tiempo nos ha demostrado que quienes salen a destruir por destruir traen ya una consigna. Son imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. ¡Gracias!